Hemos visto jugadores de buen nivel, nos da un panorama de cómo se está trabajando con una relación directa con los cuerpos técnicos, entonces todo eso a nosotros nos enriquece. En el mes de agosto, el 14 y 16, tenemos dos partidos amistosos con Colombia, en Pasto I, el 14 y el 16 en Turcán. Luego tenemos 5 y 7, nos devuelve la visita que le hicimos a Perú, eso está a definirse el lugar. En octubre tenemos unos encuentros en Argentina, con la selección argentina y con Racing Club, que entiendo que ya está cerrado ese tema y algún otro encuentro. Y después, en noviembre, estamos invitados a un cuadrangular en Venezuela. Nosotros necesitamos ese roce para la convivencia, para ver el estímulo que tienen estos jugadores y cómo reaccionan ante estas exigencias, de jugar a otro nivel. Y eso, obviamente, a nosotros nos va dando un panorama definitivo de estos chicos a qué altura están o ante estas necesidades. Consideramos que es un privilegio representar definitivamente, conformar el plantel y representar definitivamente al Ecuador.